Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás